Barbacoa Barbacoa en la tierra, en la tierra del oro Por eso yo los invito, visiten este tesoro Por eso yo los invito, visiten este tesoro Ororo Barbacoa en la tierra de oro Ay Ororo Barbacoa en la tierra de oro Oí Barbacoa, ay Ororo Ay, oí Barbacoa, ay Ororo Ventros abuelos de antes nos contaban esta historia Barbacoa, pueblo pobre, de gente trabajadora Barbacoa, pueblo pobre, de gente trabajadora Ororo Barbacoa, tierra de oro Ay Ororo Barbacoa, tierra de oro Ay Ororo Ay Ororo Ay Ororo En el pueblo de Barbacoa, antes tenía mucho oro Las personas pareciaban en la playa ese tesoro Las personas pareciaban en la playa ese tesoro Oro, oro, oro Ay, Barbacoa, tierra de oro Ay, oro, oro Ay, Barbacoa, tierra de oro Hoy, Barbacoa, eh Ay, Barbacoa, eh Ay, oro, oro 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 Barbacoa, tierra de oro Barbacoa, eh Barbacoa, eh Ay, guerra de oro Ay, tierra de oro Con mi Barbacoa Con mi Barbacoa Reina de tesoro Reina de tesoro Barbacoa, eh Barbacoa, eh Ay, tierra de oro Ay, tierra de oro Ay, tierra de oro El oro, el oro, el oro Palma con aei